Boletín informativo de las acciones del gobierno contra el coronavirus COVID-19. República Dominicana sigue consolidando su capacidad diagnóstica. Gracias a una cooperación especial del gobierno de los Estados Unidos, recibimos en donación una primera partida de 2.000 kits de materiales antiepidémicos del Organismo Internacional de Energía Atómica o IEA para combatir el COVID-19. La donación incluye 4.000 kits más y dos equipos de pruebas PCR, uno de ellos portátil que permitirá llevar la capacidad diagnóstica a cualquier punto de nuestro país. Prevención. Al igual que en Semana Santa, durante este fin de semana largo, el gobierno instaló retenes en los peajes para controlar el paso de personas desde y hacia el interior del país sin una razón válida para el desplazamiento. Solidaridad siempre. El Plan Social de la Presidencia ha entregado más de 2.200.000 raciones alimenticias a más de 880.000 familias necesitadas. Alimentos para alumnos. El Instituto Nacional de Atención al Bienestar Estudiantil, INAVIE, instruyó a los proveedores de almuerzo escolar continuar la entrega de alimentos crudos durante las cuatro semanas del mes de mayo del 2020. Protegemos empresarios exportadores. El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana CIRD y la Asociación Dominicana de Exportadores ADOEXPO trabajan en un plan de apoyo a nuestros empresarios exportadores para gestionar con éxito las oportunidades que se crearán en el mercado mundial luego de la derrota del coronavirus. Quédate en casa. Unidos lograremos ganar la guerra al coronavirus.